Patria y vida, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches queridos hermanos cubanos. Al pueblo de Cuba, mi respeto por continuar en la lucha diaria contra el comunismo, contra la dictadura, contra el opresor. Una lucha que no está lejos de su final, una lucha en la que hay que andar más unidos como nunca lo hemos estado. Para mis hermanos presos en las cárceles de la dictadura cubana, pido libertad, libertad, lo más sagrado que tiene el ser humano como entidad jurídica unipersonal. El 11 de julio, ¿por qué es tan importante el 11 de julio para el pueblo de Cuba? Para la disidencia, para la lucha anticomunista, para la lucha por la verdadera libertad sin condiciones para el pueblo de Cuba. Queridos hermanos, simple y llanamente, fue el día en que el pueblo de Cuba rompió ataduras, rompió cadenas con la dictadura cubana. Fue el día que el pueblo de Cuba se desligó de su opresor. Fue el comienzo del final del comunismo en Cuba. Por eso ese día, tenemos que cuidarlo, tenemos que representarlo, porque es nuestra principal trinchera de combate. Esa trinchera de combate que nos va a permitir avanzar contra el comunismo, avanzar contra la dictadura cubana. Por eso, queridos hermanos cubanos, les pido, analicen, concienticen sobre el 11 de julio. El 11 de julio, ha sido el día más importante para el pueblo de Cuba desde 1959. Tenemos, queridos hermanos cubanos, que hacer lo necesario para alcanzar nuestra verdadera libertad. Tenemos que andar unidos, tenemos que andar resueltos, tenemos que pensar en que el solo camino contra el comunismo es la lucha anticomunista. Las machas pacíficas son valables, queridos hermanos cubanos, solo en democracia. Cuba es una dictadura. La idea es conveniente, pero solo en respeto a la libertad, solo en respeto al ser humano, cosa que en Cuba no existe. Cuba necesita multiplicar los 11 de julio. Cuba necesita que sus hijos estén hoy más que nunca unidos y resueltos. A la verdadera lucha contra el comunismo, contra el opresor, contra el oprobio, que nos somete con más de 62 años, dentro de poco. Al pueblo de Cuba les pido unidad, concientización, resolución y convicción, y sobre todo la convicción anticomunista. Seguimos en pie de lucha, aquí no se rinde nadie, patria y vida, abajo el comunismo, libertad para los presos en las cárceles de la dictadura cubana. Esos presos que no han sido encarcelados, han sido secuestrados. Libertad para todos, sin distinción.